Esta tarde vamos para la avenida Guerra de Titanic Titan Voy a poner esto aquí Ahí hay la gente preparándose ¿Cuántas llamadas vamos a coger? ¿Cuántas cogemos? ¿Con cuántas está bien? ¿Cincuenta llamadas? ¿Loguante? Pues pongo muy poco, bárbaro Cien llamadas, cien, cien Vamos a coger cuarenta Cuarenta porque va a ser sí o no Va a ser rápido, sí o no, sí o no Va a ser rápido, sí o no, sí o no Sí o no Sin mucho detalle, vamos a coger cuarenta Vamos a coger cuarenta ¿Eh? Sí, vamos a coger cuarenta Vamos a coger cuarenta Vamos a coger cuarenta Vamos a poner Vámonos para la calle entonces Este año, este año Señores, este año Este año vamos a hacer Vamos a preguntar a la gente ¿Considera usted Que este año ¿Crees usted que este año? Y parte del que pasó Parte del año que pasó Y parte ya de lo que vamos de este año Esta jovencita Esta jovencita Le dio el rolo A estas chicas La mamá del movimiento urbano En la caberla Tú estás abusando Tú estás abusando Tú estás abusando ¡Otra cerré con el cuarenta llamado a esta tarde! Por eso está aprovechando ¿Crees usted? Tú estás abusando Que amaran la negra Tú estás abusando Le pasó el rolo A estas chicas La encuesta para esta tarde No, 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 no No, Melis Mel No, Bárbaro No, que Melis Mel No ha grabado anuncios este año No, no, no No la vamos a meter ahí, ¿no? Pero acá, Bárbaro No, ahí está bien Ahí está bien ¿No va a ser? No Bueno, acá, ¿verdad? Ella no ha grabado unos siete años Para meter ahí en ese grupo ¿Quién es usted? ¿Qué amaran le ha pasado Todo a Rolo, a Mirka Y a la materialista? ¿Sí o no? La materialista La encuesta, la encuesta, la encuesta Para esta tarde Amaran la negra ¿Crees usted que le ha pasado el rolo? ¿Sí o no? A la materialista Y a Mirka La más dura A puto ¿Va a insistir con Melis Melis? ¡Vamos para la calle! ¡Es tiempo! ¿Qué es eso, hombre? Para la calle Para la calle Para la calle ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí Ay, mamacita Vámonos Vámonos, vámonos para la calle Vámonos para la calle ¿Sí o no? ¿Sí o no? Anthony Queen De una forma monoteca Extraordinaria El mega monstruo de la avenida Llega para esta hora ¿Quién es que llegue para esta hora? Con volatino ¿Le ha pasado el rolo? ¿Sí o no? Bueno, maestro ¿Usted sabe que esa mujer tiene su público? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado el rolo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hello? 40 llamadas, señores Esto es rápido ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a Mara la Negra El rolo, a la materialista Y a Mirka este año ¿Sí o no? ¿Hello? ¿Hello? Está congestionado esto ¿Sí o no? ¿Hello? ¡Pero Cantone Queen! ¡Uf! ¡Me lo explotó! ¿Sí o no? Oye, ahora te voy a decir Dime Esta mujer es la persona La que está en Mara ¿Sí o no? Claro que sí ¿Sí o no? Ay papá Ay papá Ay papá Vámonos para la calle ¿Sí o no? Maestro Dime a ver a Neuri aquí A Neuri ¿Sí o no? Claro que sí ¿Sí o no? Sí Ay Dios mío Ay Dios mío Estoy asustado Estoy asustado Estoy asustado Mira como Mira como me ingrifa la piel Mira como me ingrifa ¿Sí o no? Ay Dios mío Está congestionado esto Una sola para para la avenida Una sola radio Gracias a toda la gente Que lo está conectado Lo está viendo con nosotros ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Oye que lo que Dime Amara Es una chamaquita Que salió en estos días No se puede comparar Con la mamá del movimiento No pero óyeme bien A este año Y parte del otro ¿Sí o no? Ella está pegada Pero nunca se puede comparar No Hello Dice que no Aló Anthony Claro que no Claro que no Claro que no Ok ¿Sí o no? Ahí está La encuesta para esta tarde 40 llamadas Hello ¿Sí o no? Persona de este lado Dime Dime Claro ¿Sí o no? La encuesta para esta tarde Le ha pasado a Mara El rol A la materialista Y a Mirka Durante ya Lo que Bueno Inicio de este año Ya casi finalizando este año Y parte del otro ¿Sí o no? Hello Amaro no tiene los méritos Hello ¿Sí o no? Hello ¿Sí o no maestro? Ay maestro Complicado esto ¿Sí o no? Claro que sí mi amor ¿Sí? ¿Sí o no? Maestro Dígame Yo le voy a decir la verdad Dígame la verdad Nada más que la verdad La materialista No está Y Amar a la negra Le pasó por encima A Mirka Realmente Oye ¿Sí o no? Ay sí ¿Sí o no? Ay Dios mío Ay Dios mío Complicado esto ¿Sí o no? Mi hermano Anthony Quinn Dígame usted Usted sabe que a Mara Le ha hecho esa gente El porón pom pom ¿Sí o no? Sí Le está rompiendo ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Ahí está la encuesta La encuesta Esta tarde Ahí recuerda La vuelta obligada Por Quinta Avenida Quinta Avenida Collection En la avenida Circunvalación Número 64 Los Ríos Telefón 809 547 1217 Ahí está Máximo Ahí está Susan Ahí está todo el corrigo Lo va a atender como usted Se lo merece Aprovecha los precios de locura La camisa manga corta A solo 350 pesos Camisa manga laura A 400 pesos Los zapatos A 600 pesos Tenis A 600 pesos Pantalones 700 pesos Vámonos para Quinta Avenida ¿Sí o no? Hello Hello ¿Sí o no? Amara se lo metió ¿Sí o no? Hello Ay concho Ay ¿Sí o no? No Ay concho ¿Tú sabes que sí? ¿Sí o no? Ay Vámonos comerciales Cuando regresemos Cuando regresemos comerciales Vamos a completar Las 40 llamadas 40 llamadas Esta tarde Este es El enfrentamiento Entre las mujeres Son las mujeres Mujeres A nivel de la urbe Con Anthony Cue Ponete aquí 94.9 La encuesta 94.9